Hoy me gustaría que me acompañes a un viaje en el tiempo, un viaje para poder conocer a un personaje que tuvo el desafío de comenzar con toda una nueva generación. Esto es Una Luz en el Camino, un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Santiago Pabal. Hace ya muchos años el mundo era muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Toda la tierra estaba adornada con una alfombra de pasto perfecto. Todo era como un gran jardín. Los árboles eran mucho más grandes de lo que conocemos hoy en día y su madera era casi tan dura como la piedra. Había solo un pequeño problema. Las personas que vivían en ese tiempo eran un desastre. Violaciones, robos, delincuencia, asesinato y muchas cosas más eran moneda corriente. Pero había un hombre que era diferente, un hombre con honestidad y perseverancia, que estuvo dispuesto a seguir un plan bastante descabellado. Estoy hablando de Noé. Cuenta la historia bíblica que Dios lo mandó a edificar un arca para poder salvarse del diluvio. 120 años estuvo Noé construyendo el arca y tratando de convencer a la gente que iba a caer lluvia del cielo, algo que hasta ese momento nunca había pasado. No fue raro que al poco tiempo tildaran a Noé de loco y fanático, pero él se mantuvo como una roca en medio de las críticas. Lo destacable era que estaba tan convencido con lo que predicaba que paralelamente iba construyendo el arca. Cada uno de los martillazos dado a la construcción era una muestra de la sinceridad del mensaje que compartía. Cuando el arca estuvo terminada, animales de toda especie empezaron a venir de dos en dos. Cuenta el libro de Génesis que solo ocho personas entraron al arca y después de siete días de haberse cerrado la puerta, empezó a caer la primera gota. Nunca el mundo había presenciado algo semejante. Noé tenía razón. Sinceramente esta historia siempre me llamó a la reflexión. ¿Qué harías en el lugar de Noé? ¿Qué harías en el lugar de la gente? Pero para no irnos tan lejos, ¿qué te parece si tomando esta historia como ejemplo sacamos algunas lecciones? En primer lugar, busquemos la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por otro lado, tengamos paciencia y disfrutemos del proceso por más duro que éste sea. Por último, confiemos en los planes de Dios por más locos y descabellados que parezcan, porque siempre nos van a llevar a un puerto seguro. Si te gustaría conocer más sobre la fe que tuvo Noé, te animo a que pidas la revista Evidencias que nuestro programa te ofrece de regalo y podés solicitarla de la siguiente manera. Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Evidencias te va a dar más fe para que puedas vivir confiado un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir, permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.